El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al Príncipe Alberto II y la Princesa Charlene de Monaco, con quienes conversó sobre protección del medioambiente, ayuda humanitaria y acogida de personas inmigrantes. Francisco recibió a los jefes de Estado y Gobierno en una reunión de 20 minutos en la que, según el Vaticano, se subrayaron las buenas relaciones bilaterales existentes. Los príncipes acudieron sin sus hijos mellizos al encuentro en el que trataron algunas cuestiones de interés común, como el desarrollo integral de los pueblos o la situación general en la región del Mediterráneo y en Oriente Medio. El Príncipe Alberto II entregó, durante la reunión mantenida en inglés, una cesta de productos alimenticios y una edición especial realizada en el Principado de la encíclica Laudato Si. Por su parte, el Papa regaló un peluche y una muñeca para los mellizos, además de una medalla de San Martín de Tours, recordando que es la imagen de la ayuda a los pobres. La buena relación ya existente entre el Papa Francisco y los príncipes de Mónaco quedó presente cuando el pontífice envió un mensaje de felicitación en mayo de 2015 por el bautizo de los mellizos.